Muy de la mano, es el primer evento que me toca con el presidente Betrán del Río y con su señora esposa, con Raquel, pero que sin duda estamos sumando todos los esfuerzos. Hoy por hoy nos acompañan en este evento, en esta coordinación de entrega de apoyos en esta colonia. Viene la Junta Municipal de Agua, viene el Registro Civil, viene el recaudador de rentas, está el presidente y su señora y yo. Entonces yo creo que estamos conjuntando todas las órdenes de gobierno, todos los que estamos involucrados en esto. Precisamente para juntos poder extender más, como dice el gobernador, que la cobija alcance para más. Entonces es lo que estamos tratando de hacer y hoy nos acompaña también Chihuahua Vive. Chihuahua Vive trae todos los servicios, desde médicos, de corte de cabello, trae optometrista, en fin, todos los servicios y todo es completamente gratuito. Les decía yo aquí a los vecinos que lo único que nos hace falta es que se acerquen al módulo a hacer todas sus gestiones. Viene el Registro Civil también, viene la Junta Municipal también con cualquier detalle que tengan hasta en el recibo. Entonces vienen todos los servicios. Lo que busca Chihuahua Vive es acercar los servicios de gobierno a todos los municipios y a todas las comunidades y a todas las colonias como es el caso. Muchas gracias. Gracias.